¡Suscríbete! 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 Y luego será peor Llevaré todo tu pueblo Las vírgenes llevaré Y las haré mis esclavas Marqués de Sadeceré El infierno pedirá una grito Y nadie se lo dará Se lo daré con la estorcha y la espada Y ahora te lo llevará No vendrás espada No vendrás mis reyes No vendrás mi piedra Antes de ser No seré tu esclavo Y me arrodillaré Si tú traes el cielo Ser lucidre Ser lucidre No vendrás mi piedra No vendrás mi piedra No vendrás mi piedra No vendrás mi piedra No vendrás mi piedra